Hola, muy buenas a todos, soy Alberto, ¿qué tal estáis? Está un nuevo vídeo de juego de tronos y bueno, empezamos Y... vamos a continuar donde lo dejamos, tenemos que ir por aquí Tenemos que ir a la guarida de marca hielo, que si no me... que si me acuerde Está por aquí, es esta... es esta zona Bien Bien Hombre, mira, bárbaros Vale, muy importante aquí en el modo historia es coger todos los objetos que se pueda Porque aunque no nos valgan, se pueden vender y se puede sacar un buen dinero y se puede comprar un arma muy fuerte Ah, por cierto, antes de que se me olvide, podéis coger también el hacha del verdugo Que está al lado del cadáver de... de nuestro compañero Bueno, de hecho es el hacha con la que le cortamos la cabeza Una espada antigua... Hombre, Creegan, mira Creegan, ¿qué pasó aquí? The butchers aquí? You're too late There are wildlings everywhere Well, I killed a few, but... there are too many... two of them... Mors... they're beasts, I tell ya... I did what I could do to save my lads... By luring some of them... by luring some of the bastards to me... Why did your men go? I sent them to try their luck... crossing the bridge... get out of here... if you want to live... Mors... go... It costed his life... I would have expected nothing less from that old bastard... when your time comes... do as he did... and take as many with you as you can... We'll try to remember that, sir... We must leave, Sir Mors... we don't have a chance... Remember what's happened to Garold's body... If I must die, at least I'll plant my dagger in my killer's eye... I hope that it will be so, Ronit... Creegan was carrying the keys to the fort... they're probably still on his body... Bien... Tenemos aquí varias cositas... Perfectísimo... Vamos a dar un vistazo por aquí... Aquí hay algo... 250... Eh... Aquí vi algo... No... Me había aparecido... Pero no... En el fuego ni nada... Vale... No salimos a la puerta... No salimos a la puerta... Uh... No salimos... No salimos... No salimos... No salimos... Por ahí vienen más Perfecto Bien Vamos a pillar el garrote ¿Qué va a ser por aquí? Nada, nada Nada, aquí hay Lanza de madera Vale, vamos a recoger las pertenencias H de hueso Armadura de culo salvaje Vamos Lol Uno menos No, no hay ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Por la madre! ¡Nos vamos a morir justo aquí! ¡Suscríbete, Puddy! ¡Nos vamos a hacer el ataque! ¡Pero no tenemos esperanza, señor! ¡Estás patético, Puddy! ¡Concentrate en el presente, Puddy! ¡Si la memoria me sirve, no eres malo para el bote! ¡Covidnos desde el balcón! ¡Suscríbete! ¡A tu comando! ¡Suscríbete! ¡Truzperador! ¡Bien! Poddy, tú estás aquí. ¡Puedes contarme, Westford! ¡Covérame lo largo que puedas! ¿Entendido? ¡Lo haré lo mejor! Lo mejor harías mejor que eso. Es nuestros arsos que estás cubriendo. Nosotros vamos a bajar y evitarlos de reopener el marco antiguo. Así que no te caes de dormir. Bien, vamos a subirle de nivel. Bien, continuamos. ¡Uhh! Armadura pesada salvaje. ¡Vamos! ¡Vamos a subirle! ¡Vamos! Bien, seguimos recogiendo las cositas, vale, aquí ya nada. Bien, como veis aquí tenemos una cosa muy importante. Este símbolo significa que no tiene armadura, con lo cual cualquier arma puede matarlo. La armadura ligera es este, el 2, que es de cuero. Se puede hacer con espadas, armadura media, con picos creo que es, con armas punzantes y la armadura pesada con mazas. Luego, esto es adversario de élite y el jefe. Bien, el truco de esto es atacar a todos a uno, más o menos. Alá, pabajo. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Márz, los de dioses me dan打enle un pedaño de crows hoy. Volvido, finalmente se mostrán a tu cara. La vez es entre ti y yo. Matta el chico! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!